A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Bueno, muy buenos días. Primero que nada agradecerles la visita hoy. Es un honor y un orgullo como productor estar presentándoles lo que es el trailer de lanzamiento de la película de 120. Se hace eterno como el tiempo. Vamos a darle el gusto a Fernando Morena que además de estar hoy encabezándonos con la película es parte también de lo que es la película, de la narrativa de la película. Así que, Nando, te doy el gusto. Que nos puedas presentar un poquito desde Peñarol un poco qué representa esta película. Buenos días. Supongo que la película está representando todo lo que significa Peñarol para todos los que tuvimos la dicha de ser futbolistas del club. y que en definitiva es demostrar o seguir demostrando lo que es Peñarol para los futbolistas, para su gente y para todos los que de alguna manera u otra nos hemos involucrado con el club. Creo que es algo tremendamente emocionante porque los 120 años que tiene Peñarol han sido de glorias y realmente son cosas que a mí me golpean muchísimo y que nos ayudan a levantarnos cuando la situación no es la mejor, como este momento y en definitiva creo que va a ser un placer para el hincha, para el socio, este documental. Gracias. Bueno, primero gracias por venir. La película surge ya hace 6 años, ahí estamos hace un año diciendo que 5. Hace 6 años el proyecto surge, pero la idea, digamos, la semilla original, yo ya lo conté algunas veces, es un poco anterior. Cuando Peñarol cumplió 110 años, o sea, ya hace 10 años, más de 10 años, me acuerdo claramente estar en la casa de mis abuelos charlando con ellos y que surgió la pregunta, abuelo, qué raro que en 110 años nunca se haya hecho una película de Peñarol, que cuente la historia de una institución tan importante para lo que es la cultura de este país. Y mi abuelo me respondió, como a veces responden los abuelos, y hace la voz, como si fuera algo simple. Yo quedé, después, un tiempo después, mi abuelo falleció y yo me quedé con la promesa hecha, digamos. Por más que nunca le dije que sí, interiormente quedó esa promesa hecha. Pasó el tiempo y hace ya 6 años empezamos con un proyecto, con una idea, empezar a trabajar el guión, empezar a presentar el proyecto en distintos lados, a ver si conseguíamos ciertos avales. Hace 2 años, bueno, en realidad sí, ya hace casi 2 años, a fines del 2010, empieza a transformarse ya en una realidad con los primeros rodajes y poco a poco vamos avanzando. En el 2011, Diego Aguirre un día me llama para pedirme que le haga videos motivacionales para la Copa Libertadores del 2011 y trabajé y empecé a sumar ahí, empezamos a sumarnos algunas de las otras personas que están hoy en el proceso de la película. De a poquito, a medida que la copa, que en esa copa nos iba yendo bien, de que los rodajes iban funcionando y que se iba armando muy de a poco la película, fuimos empezando a vislumbrar que era una realidad, ya que 120 dejaba de ser un proyecto para transformarse en una realidad que hoy, de alguna forma, estamos empezando a presentar. Bueno, la película, además de contar la historia de Peñarol, por sus jugadores, tenemos algunas personas que nos apoyaron mucho. A nivel narrativo, Marco Silvera, en la parte histórica, nos dio una asesoría más que importante porque, como siempre digo, yo soy una persona muy joven, que nació en el 79 y lo primero que recuerdo grande es la Copa Libertadores del 87. Siempre digo que me hubiese gustado nacer 4 o 5 años para también tenerla del 82 y no me hubiese gustado conocerla del 60 y 61 y 66 porque, si no, estaría en una situación un poco más complicada. Bueno, eso a nivel narrativo, ahí está Jaime Joffé también como historiador, mendiendo un sociólogo que nos dio una mano muy importante. A nivel institucional, tenemos también personas que nos apoyaron mucho en el departamento de marketing, el departamento de prensa con César que nos dio y nos sigue dando manos muy grandes. Hay un montón de agradecimientos para hacer, pero básicamente es eso, es presentarles la película, 120 es el hacerlo como el tiempo, que hoy, 6 o 10 años después de que se armó el proyecto, de que empezó una idea, ya digamos que es una realidad, que se va a estrenar el 4 de agosto en el Palacio Peñarol y el 17 de agosto en Salas. Esas fechas ya están confirmadas y me parece importante que también ya las tengan. Perfecto. Al tiempo que vamos a introducir al artista plástico Henry Fernández, que es un poco quien generó un poco lo que es el arte de la película, lo vas a descubrir lo que es el afiche, les cuento un poco lo que el proceso de la película fue un proceso bastante arduo a pesar de que dijimos, bueno, es fácil, vamos y entrevistamos a todos los jugadores, después ponemos un historiador que hable y bueno, se queda la película pronta. Sinceramente, en un momento, cuando Jaime me contó el proyecto, dije que esto va a ser sencillo, pensamos que era sencillo, pero no. Pensaste que era sencillo. Pensamos que era sencillo, pero no. Llevó mucho tiempo ubicar a los jugadores, personas ya mayores de edad, encontrar archivos, salir a buscar, recorrer, estar horas en la biblioteca nacional, recorrer a la gente del equipo, horas de edición, horas de comproducción. O sea, es un trabajo que lleva mucho tiempo, muchas horas, mucha dedicación y un esfuerzo en el cual no hubiera sido posible sin el apoyo de las empresas privadas y pequeñas empresas que nos apoyaron en este proyecto, porque evidentemente podemos hacerlo, podemos contribuir honorariamente, podemos voluntariamente hacer esta película, pero sin el apoyo, sin el financiamiento. Por más pequeño, por más mediano que sea, es una película que tiene un presupuesto bastante abultado por la duración de los años que tuvo este proceso, sin duda que por ellos no hubiera sido posible. Y bueno, Henry, teníamos a... Henry, ese artista plástico va a descubrir lo que es el afiche de la película, siendo 20 serás eterno como el tiempo, que es el cuadro que ya lo vieron. Ese es el cuadro desde el que hicimos el afiche, digamos. A Henry, que además de ser un gran artista y amigo ya, compartimos un buen tiempo haciendo el cuadro. Ahí estás, Nando, no sé si te viste en el cuadro, pero... Sí, estoy favorecido. No te había favorecido. Bueno, como bien dices ya, y el 4 vamos a estar acá en el Palacio Peñarol con lo que sería un preestreno de la película, para el cual vamos a habilitar las entradas para que se puedan comercializar a partir de 10 días aproximadamente, van a estar en venta por Red UTS eso. Y una cosa importante, y para lo cual también los convocamos hoy, es para que conozcan el tráiler oficial de la película, que está bastante fresco, todavía se siente el olorcito que tiene, esas cosas que están recién salidas del horno, así que se los vamos a traer ahora en exclusiva. Vamos a afrontar un poco el tráiler, y van a ver ustedes el tráiler de la película. Ahí va el tráiler. Malganá se ganó porque la base de la selección era Peñarol. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Siempre le da su nombre, le digo, mirá, vos sabés que salimos campeones de 10.000. Si Peñarol se hizo grande, a nivel mundial fue por Copa Libertadores y Copa del Mundo. Uno sale al estadio a jugar un partido importante, y uno se da cuenta que la hinchada que más apoya es la nuestra. Y eso a un equipo como Peñarol lo agranda más todavía. Lo que me hizo sentir en ese momento era que éramos campeones. Hasta hoy en día le preguntan en la calle, o River o Boca, yo siempre dije lo mismo, yo me quedo con Peñarol porque... Es algo que se siente, que se sienta acá en el corazón. Peñarol te enseña que hasta el minuto 90 o hasta el 93 o lo que diga el árbitro, no hay nada perdido. Peñarol me ha dejado cosas que ningún otro equipo, ¿no? Lo más importante es jugar con consentimiento, jugar con el corazón. Peñarol para todo el mundo, aquí en el Baira Río. ¡Glorioso Peñarol! Peñarol, en mi vida, es todo, ¿no? 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 Que seamos indomables. León es indomables. ¡Glorioso Peñarol! ¡Glorioso Peñarol! ¡Glorioso Peñarol! ¡Glorioso Peñarol! ¡Glorioso Peñarol! ¡Glorioso Peñarol! Esto, como quería decir, después de compartir el trailer, obviamente estos son momentos especiales para nosotros, después de dando tiempo, que esta es, la película va a durar más o menos 120 minutos, se llama 120, en el cumpleaños 120 no podría tener otra duración, y que esta es una nueva muestra de un club que es líder a nivel de cultura, en el sentido de que ya hay libros, hay películas, y me parece que no es solamente un liderazgo histórico marcado por un campeonato de siglo, sino que también somos líderes en cultura. Peñarol es una institución que forma parte, creo yo, y en la película, haciendo la película nos dimos cuenta de eso que podemos llamar el inconsciente colectivo de esta sociedad. Me parece que está bueno también decirlo y entender que el mundo de la cultura entienda que en el fútbol, como en otros lugares, a lo mejor en el carnaval podrá ser, pero que hay otros elementos que son populares y que no son ni la ópera ni el teatro, también seguramente la ópera, el teatro, el cine, que forman parte de lo que es la cultura y lo que nos hace a todos como uruguayos. Entonces, como me he olvidado decirlo antes y no me gusta cuando me quedo con cositas por decir, lo digo ahora y ya lo dije, así que me cayó ahora. Al igual que ya ahí tenemos la convicción de que esta película va a ser eterna, como dice su nombre, por lo menos hasta dentro de 30 años que sea la película que sea referencia, que no solamente invitamos a que después la puedan ver solamente peñalolenses, sino también aquellos que también son allegados al deporte y conozcan gran parte de la historia del fútbol de este país, que está marcada por el club, así que bueno, de nuestra parte la intención ahora es abrir si hubiera alguna pregunta o alguien tuviera alguna, algo para lo que quieran saber sobre la película, menos sobre el tono y vamos a contestar todo. que estamos contentos, yo estoy contento. ...que asistente de producción no está, va a abrir, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, por lo menos abrir un espacio de 3, 4 preguntas si hay alguna. Acá tengo el micrófono y voy a hacer una pregunta a dos a tres. La última, porque Nando tiene reunión de... Nando tiene reunión de juveniles. Qué gustico. Bueno, presentamos obviamente con la tele. Gracias Rodríguez. Excelente. Gracias Rodríguez. Mis consultas apuntan a dos lugares. Primero, a explicar un poquito el afiche, en verdad que imagino que para ti hacer con tantas glorias que tiene Peñarol, también por ahí vemos presidentes de que estuvo el Club de Dio Peñarol, quería ver si podías expresar un poquito cómo te inspiraste para hacer el afiche y después de que y después de que y después también quería consultarles, Peñarol tiene un semillero muy importante a nivel de visión de formativas y estaría bueno que esta película que muestra tantas glorias de Peñarol y en ellos que fueron los que sembraron y hicieron a Peñarol grande poder mostrar en el car a todos los jugadores de formativas para que un poco vean lo que es Peñarol es un poquito, Nene. Gracias. Por favor. Bueno, buenas tardes primero a todos. Agradecerle la oportunidad que me dio ahí al Polonio allá y para poder también meter un granito a él de este proyecto que está genial que primero me pareció lo primero que hizo el Juego me llamó pero te quedé ¿cuántos de Peñarol? ¿Qué invitás? Sí, entonces vamos a hacerlo ¿y qué te puedo decir? Eso sale más allá de las técnicas de lo que sea sale de adentro del grano desde chico dibujaba al Juego de Peñarol y todavía lo sigo siguiendo luego 30 años y bueno sale de ahí sale el corazón el cuadro se llama Olor del alma ¿no? yo pienso que ya el amarillo es como por el sol y tal me pareció que era lo indicado así como para ponerle el título a la obra y tal por ahí eso el corazón sale de ahí y respecto a la formativa sí la película va a aparecer algunas cuestiones que no están en el trailer porque alguien seleccionó muy poquito nosotros tenemos más de 120 digo 120 porque llegué a mirar la 120 y después me aburrí en el sentido en el sentido de que eran millones de gigas y ver materiales y dije bueno está él con la contabilización llegó hasta ese momento tenemos más de 120 horas de material para hacer dos horas de película digamos que es una tarea ardua ya seleccionar para la película imagínense seleccionar para un trailer de nuestra parte damos por concluida acá la conferencia agradecerles nuevamente por la presencia recordarles que vamos a estar el 4 de agosto acá en el palacio de Peñarol van a haber entradas van a ser dos funciones una detrás de la otra la idea es acercar a la familia peñarolense al evento y a todos aquellos que también quieran acercarse recordar que las entradas están en venta en UTS a partir de 10 días más o menos y agradecerles a ustedes a la prensa aparte del equipo técnico acá veo a Peter a Fede que está atrás corroborando acá los videos y bueno una vez más gracias esperamos que esto sea un éxito y esperamos que pueda esta película trascender mucho más de lo que nosotros soñamos y anhelamos por esto muchas gracias